¿Qué tal amigos? ¿Cómo van esas vacaciones? Aunque, ahora que lo pienso, Latinoamérica ¿Son vacaciones? ¿O no tenéis vacaciones ahora? ¿Ahora estáis a tope con estudios? No sé, como hay tanto cambio horario Yo lo que tengo es este cambio horario Sobre momentos icono más 92 Sin manera cuento, ya estamos en julio Pero sin textos, además Os abro un icono para empezar un vídeo, claro, es lo bonito De estar en julio, si no, os abriría Este icono al final del vídeo Crearía mucho hype, haríamos un escondite Pero estamos en julio Y estamos en julio para ver este increíble Portero que no le importa a nadie Qué desgracia, qué desgracia A un icono más 92 Tres plantillas de SPC en junio Y me sale portero Van der Sar Es que, qué mala suerte, tío A ver un icono más 92, para empezar un vídeo Está bien, pero yo en julio no puedo Traer ahora Ultimate Team Vamos a alejarnos de Ultimate Team ahora en julio Y vamos con Sports HD Un canal que he encontrado y vamos a hacer un reaccionando A un poquito de fútbol real Que ya sabéis que de en cuando me gusta Y este canal tiene 6 millones de visitas 4 millones de visitas 8, 11 Es una locura Y ahora que se ha terminado la Eurocopa y la Copa América Y que echamos de menos el fútbol Vamos a hacer un reaccionando a fútbol real Y si os gusta, dejad vuestro like Ya sabéis, como siempre Y hacemos más de esto de vez en cuando Bueno amigos, pues vamos allá Reacciones legendarias A goles Vamos a ver cuántos reconocéis De cuántos os acordáis Empezamos con Rooney Con ese golazo al Manchester City Espectacular Reacción de Alex Ferguson Que era el entrenador del United Durante tantos años Este gol me acuerdo perfectamente Tremendo Ahí está Van der Sar No Y sale Van der Sar Que me acaba de tocar en el FIFA Chicos Me pongo en pie Cristiano Uno de los mejores goles Que he visto en toda mi vida Como grité este gol Subí la reacción a Youtube Me borraron el vídeo Youtube Porque puse las imágenes del partido Y no lo podéis ver Pero bueno Me volví loco O sea Zidane Con manos en la cabeza Los jugadores en el banquillo El estadio de la Juventus Aplaudiendo el gol de Cristiano Una locura Luego dicen que el Madrid Roba en Champions Pues mira Que golazos metemos Hombre Matic Matic Cuando estaba en el Chelsea Ahí está Zouma Flipando el banquillo Terry John Terry Está Begovic También por ahí atrás El portero Muy típico Argentina Leo Messi En el Mundial Con la derecha Me acuerdo perfectamente también Y Maradona Que en paz descanse Diego Armando Que Diego Armando Ese día Algo se había tomado Estaba un poco raro Vamos a decir Maradona Que lo vive mucho Los partidos Golazo de Messi Y bueno Los italianos Los italianos Gol de Pelé El Pelé italiano Y se vuelve loco siempre Es increíble Bueno Me acuerdo como celebra Los goles Inzaghi por ejemplo Si veis goles de Inzaghi Se vuelve loco Se vuelve loco En la Eurocopa En el 2016 Ese gol de Italia Bueno Chicos Ese gol de Bill de Chilena Impresionante Estaba en el estadio Estaba en el estadio Zidane Todo flipando Y ese día En el hotel de Rusia Me robaron a mí Y a delantero Me quedé sin la cámara Y había grabado el gol Mis reacciones Todos los gritos Me quedé sin eso Porque me robaron la cámara También estaba en el estadio Este día Marca Messi El 2 a 3 En el Bernabéu O en Liga Lo subí al canal de Youtube Lo tenéis por ahí Yo creo Fui a este partido Además con Con Robert PG Con suscriptores Una acción que tuvimos Y En el último minuto Messi Tenía razón Cristiano Había que haber hecho falta Sergi Roberto Nos ganó el Barça En el último minuto Tío Es que me acuerdo perfectamente Del gol Una falta había que hacer Había que hacer falta Ahí a Sergi Roberto Pues Cristiano Claro Todo rayado Todo rayado Bueno ahí está Neymar No sé que estaba haciendo En las uñas Bueno estarían ahí Con algo de recuperación Y Mbappé marcando En Old Trafford 0-2 Y creo recordar Que en la vuelta Al Manchester United Remontó Con Lukaku Con Rashford Al PSG O sea creo que lo remontó Luego al Manchester United Pero está la reacción de Neymar Estamos reaccionando A reacciones Increíble No No esta no Sergi Roberto Otra vez Esta vez marcando El gol contra el PSG La remontada 6-1 Claro esto es una barbaridad Esto es una locura El Barça no acabó ganando Esa Champions Está claro Pero claro Este partido es una locura Messi se vuelve loco Todas las portadas Fueron a Messi Cuando realmente El héroe del partido Fue Neymar También el árbitro Quitándose penalti a Suárez Y alguna cosita Ahí fue un poquito Escandaloso Pero claro La remontada Fue espectacular Claro imagínate Esto es No es un título Pero clásico Como celebras eso Mira hasta en Inglaterra Ferdinand Lineker Stephen Gerrard Como celebran un gol Que no es ni de su equipo Porque al final Es una remontada De la hostia A mi me dio mucha rabia Este partido También estaba yo En el estadio Chicos Viendo el Atlético de Madrid Juventus Simeone enseñando Ahí los huevos Ahí con Griezmann Y Simeone Luego Cristiano Se lo devolvió en la vuelta Marcó 3 goles Cristiano Y el Atleti Cayó eliminado Con la Juve Con el bicho Pero aquí en la ida Simeone Ahí la reacción Guardiola Con Lewandowski No sé si este es el partido En el que Lewandowski Marcó 5 goles En muy poco tiempo Puede ser Guardiola ni se lo cree Yo creo que es este partido Está Douglas Costa Las reacciones de Pep Siempre son muy llamativas Primer gol de Ronaldinho Con el Barça Contra el Sevilla Era un partido Que se jugó muy tarde Por la noche Y es un golazo espectacular De Ronaldinho El jugador Que más rabia Junto a Messi Me ha dado que está en el Barça Ronaldinho Cada partido Hacía una locura Duró 3 años Más o menos En su prime Me fue algo tremendo Luka Moura Gol el último minuto Que clasifica El Tottenham Para la final De la Champions Contra el Contra el Ajax Que lo tenía hecho El Ajax De De Jong De Ligi Y compañía Mira a Ferdinand Otra vez Soy un poco Friki del fútbol Pero yo creo que Todos estos partidos También los conocéis Vosotros De sobra Ahí está Pochettino Las lágrimas Un partido brutal Que bonito es el fútbol Los últimos años Que partido nos está dando La Eurocopa Que ha sido precisa también Messi Manchester City Guardiola reaccionando A la porra De Messi Bueno Reaccionando a porras De jugadores Aquí ahora Ya no son goles La porra es bonita Y el jugador En plan Venga Ostras Que era Fekir ¿No? Era Fekir Fekir ¡Uy! Pero bueno Y este A ver La porra ha sido muy bonita La porra ha sido muy Muy bonita ¡Ibra! Y se ríe Ibra Se ríe Ibra En plan La que me ha hecho La mela La mela también Un argentino Manos en la cabeza Cristiano Madre mía Que golazo de Cristiano Y Marcelo No se lo puede creer A ver Ahí está Frotándose los ojos Cristiano Porque con buenos goles Con el Madrid Ahí está el bicho Vamos a poner la escuadra Y las reacciones De sus propios compañeros Jurgen Klopp No puede contenerse A ver Contra Leverton ¡Ah! Esto es una cagada Mira Van Dijk Se va para atrás El portero Creo que es Pickford ¿Verdad? El que ha jugado a la Eurocopa Y ha llegado a la final La caga ¡No! 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 ¿Dónde va Klopp? ¡Qué cagada! Van Dijk se iba Van Dijk no estaba ni mirando Se va por Alisson Locura, eh Locura Claro Es que Liverpool-Everton También es un partidazo Y de la Premier El entrenador del Brescia ¡Ah! Como una revancha ¿No? Como una venganza Por así decirlo No sé Algo pasaría Habría un pique Por lo que sea Consiguen marcar gol Y el entrenador Se va ¿A dónde va? ¿A la grada? Yo esto no lo conozco Esto no lo conozco En este momento Si alguien sabe Que me lo ponga en los comentarios Se toma su venganza Con el público ¡Ah! Con el público Me parece una locura esto Se vuelve loco Chicos Chicos Estaba en el estadio Este día Tenéis un vídeo En el canal Del 4-0 Del Liverpool Del Liverpool Al Barça En Anfield Yo estando en Anfield Con el pulsito del Barça Detrás mía Llorando Lo tenéis en el canal Oye pues Me gusta Siempre que reacciono A vídeos de fútbol Me gusta Pero como estoy todo el año Con el FIFA Luego se me olvida Pero está guay Joder Ahora que estamos esperando Los primeros vídeos De FIFA 22 Que os aviso Quedan muy pocos días Para que os pueda empezar A ir subiendo Cositas de FIFA 22 Chao Sabis Ultimate Team Clubes Pro Modo Carrera Todo lo nuevo Siempre os lo voy subiendo Y a mí me ha gustado Reaccionar a vídeos de fútbol Con vosotros Si tenéis alguna idea De que queréis que veamos Me lo ponéis en los comentarios Y de verdad Que si os gusta este tipo de cosas Dar un like Porque no puedo subir ahora Pues Ultimate Team O cosas así De FIFA 21 Que ya está muerto Pero podemos hacer vídeos de fútbol Bastante chulos Así que nada Si os ha gustado Like Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo